Buenas tardes, aquí Chigames en un nuevo gameplay de FIFA 16 y estamos aquí en una nueva jornada de Liga en la cual nos vamos a enfrentar al Real Oviedo. Vamos a ver qué alineación podemos meter, no tenemos partidos de Copa me parece me parece que no hay partido de Copa hasta dentro de dos partidos o algo así. Sé que el siguiente, aparte de este, es de Liga por lo tanto no tengo por qué reservar a demasiada gente, aunque sí que reservaré a algún jugador, obviamente quiero que los jugadores que están cansados se recuperen un poco y supongo que en el próximo partido sí que reservaré a más gente teniendo en cuenta que después nos toca ese partido de ida de las semifinales contra el Sevilla estando en semifinales, madre mía, tengo que ir con todo a esa Copa del Rey a ver si podemos ganar y bueno, tenemos que intentar recuperarnos en Liga de la derrota del último partido contra el Tenerife el partido que perdimos en el minuto 90, teniendo un córner a favor en el tiempo de descuento, acabar perdiendo pues hombre, es bastante feo, bastante complicado de digerir, pero bueno, teniendo en cuenta el gran colchón de puntos que tenemos, le sacamos casi 20 puntos al segundo, pues a ver, una derrota de vez en cuando pues tampoco es nada dramático bueno, estoy aquí ya veis gestionando un poco el banquillo sí, voy a meter a caballero en la convocatoria y creo que con esto ya está, creo que ya está todo decidido no sé si habéis visto, podéis fichar el portero del Bilbao Atlético, lo he comentado en el vídeo anterior pero lo quiero volver a decir vale, pues vamos allá, jugamos en casa contra el Real Oviedo un rival que, bueno, está en mitad de tabla hacia abajo, o sea, está peleando por no descender así que, bueno, a priori no debía ser un partido demasiado complicado pero bueno, hay que jugar y aparte está lloviendo así que el clima ya sabéis que, bueno, a ver, tampoco el clima tampoco es decisivo pero sí que influye a la hora de jugar y yo con lluvia y más con nieve me cuesta más si es en seco me cuesta menos, pero bueno, a ver, que eso no es excusa, vuelvo a repetir y bueno, empieza el partido, empezamos a jugar a la de ya, saca el Oviedo la pelota del Real Oviedo, toque por el centro, cambiando de banda ahí, con pases rápidos, ojo el pase el disparo, Roberto, saque de esquina, primera ocasión del partido para el Real Oviedo que no se anda con tonterías, vamos ahí, el disparo de primeras y muy buena respuesta de Roberto para evitar ese primer gol, vamos a ver el córner, el centro desde la esquina ahí está primer palo carga de nuevo el Oviedo que nos está dominando, muy buen autopas ahí ojo ahí pase en profundidad, se nos escapa, ojo, ojo que puede entrar hasta la cocina el disparo, ojo, rechaza el larguero, gol gol del Oviedo, madre mía, se veía venir y es que en esta jugada ya he tenido suerte porque los dos primeros disparos fueron al palo el disparo ese sin ángulo, fue al poste y rebote fue al delantero que le espetó en el larguero incomprensiblemente a partida vacía pero en el tercer disparo le volvió a caer al mismo tipo y esta vez no falló vamos a ver quién metió, por cierto Eduvedia o Eduvedia, me parece que es Eduvedia pues el balón, hay que remada contra corriente no podemos perder otro partido, dos partidos seguidos perdiendo sería feo ahí está el centro, ¡cabezazo gol! ¿Quién entró ahí? Entró con todo entró absolutamente con todo ese rematador vemos ahí la apertura en banda para el Cuco Martina que saca el centro, vemos el remate con todo absolutamente con todo, cabezazo imperial balón al palo y adentro, me ha recordado un poco ah, vale, David López vale, David López, nuestro media punta, es el que hay sale el Oviedo muy buen pase, apertura a banda izquierda ojo, muy buena pared ahí el Oviedo está jugando muy bien ojo, ojo, ahí al sprint puede sacar el centro no, recorta hacia adentro el tiro para de Roberto rechacen ahí fuera del juego gol pues uno, dos uno, dos el Oviedo haciendo la revolución en el ancho carro nos ha metido el segundo gol prácticamente poco después de haber nosotros empatado que a su vez habíamos marcado poco después de que el Oviedo nos metía está siendo un frenes y el gol la jugada es perfecta ah, vale, no me regateó el pase rebotó y le cayó al mismo jugador el disparo el despeje de Roberto se quedó corto y otra vez Edu Vedia que hace el uno, dos en el marcador pues, qué partido avanzamos aquí no hay freno maldita sea tenemos que empatar como sea vamos a ver el pase hacia el medio vamos a ver ojo porque podemos tener opción de dispara el tiro, gol pegó en el defensa pegó en el defensa y conseguimos inmediatamente el empate pues otra vez conseguimos el empate muy rápido las dos veces que el Oviedo se ha puesto por delante las dos veces les hemos contestado casi al instante vemos ahí el pase ahí tiene que hacer pierre toque y ahí tuvimos fortuna es el disparo que pega en el defensa y se cuela en la portería pues Cuco Martina que hace el 2 a 2 una asistencia y un gol está siendo el mejor del equipo hasta ahora aunque los dos goles está el Oviedo que no se rinde el Oviedo que sigue ahí atacando sigue ahí molestándonos y nos está creando muchos problemas hoja internada ahora por banda derecha el centro cabezazo Roberto que salva los muebles hay nueva el ataque el Oviedo nos deja casi tener ocasiones que ellos están ojo hay muy buena recuperación y descanso pero lo dicho el Oviedo acercándose muchísimo más a nuestra portería de lo que nosotros lo hemos hecho con ellos nosotros hemos tenido más pegada y es lo que nos mantiene con este empate en el marcador porque por merecimientos precisamente el empate no es muy merecido por nuestra parte en fin empieza la segunda parte a ver si mejoran las cosas vamos a entrar por la banda izquierda no sé si centrar la paso ahí rápidamente en corto ahí está el control el disparo Esteban con seguridad atrapa Esteban que saca inmediatamente balón largo vamos a recuperar el balón ahí está ojo que podemos tener otra ocasión ahí está el pase de muerte el tiro fuera saque de esquina que disparo dio un córner pero Esteban no es pero joder voy a pegar en defensa el centro y es saque de banda ahí está muy buen pase vamos a ver cómo podemos hacer esto ahí está el pase entre líneas el disparo que disparo que zapatazo de Gastón Gil Romero fantástico remate para darle la vuelta al marcador pues la verdad es que ahora en la segunda parte hemos mejorado bastante nuestro juego estamos teniendo mucho más la iniciativa y ya estamos jugando como siempre más o menos o sea y el disparo imparable para Esteban el disparo abajo ajustado al palo y 3-2 el gol de Gastón Gil Romero que nos pone de nuevo por delante no, de nuevo no nos pone por delante por primera vez en el partido sale el Oviedo por banda derecha mucho menos ofensivo el Oviedo en esta segunda parte por lo menos está padeciendo menos ojo ahí el centro chuto era un tiro fuera rozando el o sea pegando el lateral de la red y tarjeta para quién para Andone debido de dar una vamos con los cambios yo creo que necesarios en este caso pues ya os digo aunque en esta segunda parte estamos mejor no está de más hacer algún cambio pues para algún cambio de cromos para mantener el ritmo del juego y que no que no se nos escape el partido que el Oviedo no nos meta un tercer gol y nos empate vamos a ver vamos a sacar hacia la banda derecha vamos ahí el salto nos la llevamos no se la queda el Oviedo y ojo ojo que pueden atacar ahora pasen profundidad no sé si es fuera de juego creo que no es fuera de juego ojo y el recorte se va hacia afuera por suerte el centro despejamos y sigue el balón en posesión del Oviedo otro centro y es fuera de juego tiempo de descuento vamos a ver si conseguimos acabar esta jugada ojo a jugar individual podemos acabar y disparo con la azul pensé que iba a hacerlo con la diestra en fin final del partido conseguimos la victoria una victoria muy trabajada un partido complicado pero conseguimos ganarlo por 3 a 2 remontando los dos goles con los que el Oviedo se puso por delante hasta en dos ocasiones y nada este vídeo va a continuar con otro partido sabéis que son dos partidos por vídeo así que nos vemos ahora pues aquí estamos con el segundo partido de este vídeo nos vamos a enfrentar al Huesca y lo vamos a hacer en nuestra casa el Ancho Carro tal como he dicho es un partido de liga como dije en el primer vídeo o sea en el primer partido en este caso el partido anterior contra el Oviedo tenemos este partido contra el Huesca y el siguiente ya es de Copa de Rey contra el Sevilla así que lo suyo supongo que es hacer alguna rotación cambiar a algunos jugadores meter a los menos habituales y dejar que los los que no juegan a menudo intenten sacar el partido adelante de hecho estoy por no convocar a prácticamente ninguno de los titulares es que me lo estoy planteando seriamente sobre todo ahora que en invierno hicimos ahí unos cuantos fichajes que yo creo que nos van a venir muy bien para este tramo de la liga y son fichajes buenos o sea son fichajes que pueden acabar siendo titulares pero bueno mi idea principal era tener fondo de banquillo para poder hacer estas rotaciones cuando hubiera Copa del Rey o si hay lesionados por lo que sea así que bueno tenemos ahí a Dangou Dangou es cedido cedido por el Barça así que bueno es el único jugador que no tenemos en propiedad pero bueno está cedido así que hasta final de temporada nos pertenece y nos puede ser útil cuando haya esas lesiones y a lo mejor haya que rotar pues Dangou nos puede venir bien si se nos lesiona pues yo que sé Yagatán Pereira o Andone aunque bueno teniendo a Driuzzi que la verdad es que Driuzzi creo que es el máximo goleador es que no sé si es Andone o es Driuzzi ahora mismo el máximo goleador del equipo es uno de los dos pero bueno no tampoco nos vamos a romper la cabeza por eso vamos a ver rotaciones rotaciones la táctica es la misma ya sabéis que no la voy a cambiar está demostrado que con el Lugo con este equipo en concreto la táctica que mejor funciona es este 4-4-2 en rombo tenemos mucha solidez en el centro del campo los que están a los lados del rombo pueden perfectamente ser los los que tienen la posición natural de interiores Iriome Molinero y estos porque aunque se supone que es un rombo cerrado y tendrían que ser mediocampistas en algunas ocasiones los puede utilizar abriéndose a la banda para sacar centros sobre todo buscando a Andone o a Caballero que son los delanteros tanque del equipo aunque bueno yo a Tampereira tampoco va mal de cabeza no tiene mala estadística cabeceando pero bueno no es su principal función esa función le corresponde más a los otros dos y nada supongo que con esto ya puesto yo creo que los suplentes ya están colocados podemos ir a empezar este partido así que nada está todo preparado vamos a ver que clima vamos a tener para hoy vale no tenemos nieve por suerte así que empezamos tenemos cielos despejados ojo que eso es fantástico jugamos con el cielo despejado contra el Huesca gran día para practicar el noble deporte del fútbol en en este estadio tenemos en los comentarios a Manolo Lama y Paco González que nos escucha como os podéis imaginar obviamente no tengo los comentaristas deshabilitados los tengo silenciados en este caso porque no hace falta que comenten ellos ya que estoy comentando yo así que no tienen por qué estarme pisando los comentarios aparte que seguro que mis comentarios aquí en el juego son mejores que los de esos dos así de claro que a esos dos los tenéis ya muy es que yo me acuerdo ya del FIFA 2000 o así que ya estaban estos dos y hombre que van a decir de nuevo si llevan 16 años ahí comentando o sea siempre los mismos comentarios con matices en fin empieza este partido Club Deportivo Lugo Sociedad Deportiva Huesca al Huesca le ganamos 0-4 en la primera vuelta vamos a ver en esta segunda vuelta si conseguimos otra victoria vamos a ver el Chut tenemos la primera ocasión Leo Franco saque de esquina tallazo tallazo pero buena respuesta también del portero por cierto Leo Franco en el Huesca todo un veterano cuántos años debe tener este portero yo me acuerdo de él cuando estaba en Mallorca allá por el año 2000 o así el disparo de falta pega en la barrera no sé tirar faltas maldita tiene el Huesca ojo ahí apertura banda derecha ojo ahí al Spring ojo ahí al Spring que intenta meterse el centro cabezazo gol gol y es fallo mío es fallo mío porque he salido con el central a tapar el centro y he dejado completamente solo al delantero del Huesca fijaos fijaos ahí con el que me tiré de hecho aún encima fue el que saqué de ahí y error defensivo por mi parte pues otra vez empezamos perdiendo tercer partido no cuarto partido consecutivo que empiezo perdiendo pues esto no es buena señal 0-1 en el marcador contra el Huesca salen de nuevo al ataque ellos ahí como la tocan atrás que bien la toca el Huesca ojo al pase en profundidad pueden tener una muy buena ocasión aquí metemos cuerpo o sea lleva igual madre mía no hay quien le roba el balón el centro despejamos de cabeza y el remate de segundas que se va fuera pues ojito al Huesca que va por el 0 vamos a la contra vamos a salir rápido tenemos que intentar empatar lo antes posible para que el Huesca no se meta atrás y nos la lie ojo ahí buen recorte buscamos el pase en profundidad es mano a mano el tiro que para ¿a dónde Leo Franco? vamos allá de nuevo salimos ahí está no hay fuera de juego no hay fuera de juego tenemos la ocasión el tiro de Driussi Leo Franco de nuevo saque de esquina no suele fallar ah no fue Campillo fue Campillo me equivoqué fue Campillo no Driussi ojo el centro despeja la defensa el Huesca vamos a ver conseguimos recuperar el balón otro tiro pega en la defensa madre mía que defensa poblada tienen ahí y vamos a ver si conseguimos buscar un pase al centro y chutar ahí está recortamos podemos buscar el tiro a las manos del portero de nuevo el balón para es el central ¿qué coño hace ahí? ¿qué es nuestro central? ojo el pase en profundidad podemos tener la ocasión el tiro Leo Franco otra vez qué pedazo de parada otra vez se le ha quitado a Campillo qué pedazo de disparo y qué mano ha sacado de nuevo vemos ahí espectacular la parada de Leo Franco que no pasan los años por él al menos no en este partido el centro despeja la defensa tenemos una segunda opción de centrar lo hacemos nada Leo Franco sabe por qué sacan largo Leo Franco la tiene de nuevo el Eibar que va a salir al ataque ojo 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 como salen ahí por la banda vamos a ver que no saquen el centro el centro y la salva la salva a nuestro defensa en el último instante cómo se ha tirado Martina porque era un gol seguro era un gol seguro pedazo de contraataco otra vez del Huesca al centro despeja venga repita ya no quiere pitar parece que no quiere pitar el árbitro ojo al Huesca el tiro blandito se va desviado saque de puerta ahí final de la primera parte 0-1 no hemos conseguido empatar a pesar de que hemos tenido bastantes ocasiones pero Leo Franco nos ha impedido marcar con una un buen saco de buenas intervenciones en fin vamos a la segunda parte ahí el pase apertura no hay fuera de juego parece vamos a ver si podemos sacar el centro el centro despeja Leo Franco de puños ahí está recogemos el rechace podemos probar el tirona mansito coge el balón en banda izquierda ojo el pase en profundidad no hay fuera de juego lo rompe el central el centro llega Roberto en el último instante que peligro llevaba ese centro otra vez el centro el segundo palo el huesca ojo los contraataques del huesca ahora que se están haciendo peligrosos ojo parecía que se había lesionado a mi jugador le había aparecido ahí la cruz ojo porque es mano a mano el centro va a ser gol no que fallo lo que acabo de fallar ese tío era el 0-2 estaba solísimo la portería vacía y la tiró fuera no me lo puedo huesca que vuelva a salir madre mía es que nos están nos están desbordando de muy mala manera ojo porque puede haber otro centro y llega Roberto decisivo para salvar situación tiro de volea ahí desde su casa le dio fatal el balón a saque de puerta vaya mierda de tiro por cierto pero otro contraataque el huesca el huesca peligrosísimo vamos a ver si no roe el balón que si no se arma en otra contra el copón ojo ojo porque podemos buscar el empate ahí está el pase profundidad mano a mano del tiro y salva Leo Franco otra vez sale huesca apertura banda derecha vamos a ver intentamos robar no podemos ahí está el pase abriendo totalmente a la banda toca y toca el huesca tranquilamente tiene resultado a favor y se lo pueden permitir ahí está otro pase ojo ojo a la IKTS mano a mano el tiro Roberto saque de esquina que segunda parte tío me están bailando me están bailando de mala manera que esta segunda parte el huesca en mi propia casa y ahí hace cambios el huesca yo también voy a hacer cambios porque es que si no esto ya tiene difícil solución sobre todo teniendo en cuenta que no convoqué a los mejores porque los quiero reservar para la copa pero bueno con lo que hay habrá que intentarlo el centro segundo palo Roberto otra vez a saque de banda madre mía es que no hay manera de reaccionar el huesca superior durante toda la segunda parte no me está dejando casi te de ocasiones las más claves las han teído ellos sin ninguna duda ojo ahí el paseo del área hay que tener cuidado que no acabe en la jugada el disparo fuera saque de puerta rozando el pase el poste otra vez y madre mía que par según las últimas de hecho vemos que Roberto está de remate dentro del área el centro cabezazo y atrapa Leo Franco vamos Roberto vuelve para atrás Roberto vuelve para atrás ojo ojo que no hay nadie ojo que no hay nadie menos mal que nuestro jugador está fresco y le va a ganar la carrera saca el huesca pero esto está prácticamente acabado va a acabar el partido con victoria de nuestros rivales ahí está final del partido pues victoria justa del huesca que ha sido superior a nosotros en la segunda parte y nos ha ganado bueno en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya entreteído y nos vemos en el siguiente hasta huevo